Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education y en este vídeo vamos a aprender qué es Google Sheets. Como habíamos visto en el vídeo anterior, en Google Drive uno puede crear distintos tipos de documentos. Uno de ellos es este documento, el de color verde, que son hojas de cálculo. Este viene a ser la contraparte de Excel pero en Google Drive. Entonces con esta hoja de cálculo puedo hacer cosas bastante similares a lo que puedo hacer en un Excel pero en este caso en línea. Entonces ahora veamos cómo podemos crear uno de estos archivos y cuáles son los principales botones. Como siempre para acceder a las aplicaciones debemos primero abrir nuestro correo, en este caso entramos a Gmail dentro del Google Suite de la Universidad de Chile y en la esquina superior derecha en la planilla de aplicaciones tenemos Google Drive. Si bien existe otro botón acá específico para hojas de cálculo, documentos y presentaciones, siempre es mejor abrir Google Drive primero para así indicarle al sistema en qué carpeta de la unidad queremos que se guarde ese archivo. Entonces vamos a mi unidad y yo acá en mi unidad creé una carpeta que se llama documentos que está acá. Vamos a abrir y ahora voy a crear una nueva hoja de cálculo en esta carpeta y para eso puedo usar el botón nuevo, hojas de cálculo o el botón derecho encima de la unidad en cualquier espacio y hacer clic ahora en hojas de cálculo. El primer paso al crear cualquier documento de edición en línea en Drive siempre es colocarle un nombre a ese archivo. Entonces en este caso le vamos a colocar un nombre que va a ser cuentas. Como pueden ver se parece bastante a Excel. Es solo que la diferencia acá es que este es un Excel que podemos editar en línea y que cada vez que yo edite cualquiera de las celdas, por ejemplo acá voy a colocar el número 1 rápidamente el sistema guarda eso y ya se guardó esa modificación. Así no tengo ningún problema en perder alguna parte la información que yo estaba editando en línea. Los botones son bastante similares, las funciones son bastante similares y más adelante en otro vídeo vamos a ver algunas funciones útiles que guardan relación con el trabajo en equipo usando hojas de cálculo